¿Qué es la Oración Oficial de la Iglesia Católica Romana? Así que quédense con nosotros. Los salmos. Queridos amigos, qué gusto estar juntos a través de la televisión. Quiero comenzar este programa con una gran, gran noticia. Mire, ¿esa noticia es qué? Bueno, son dos noticias buenas en una. El padre Ludwig Malek, sacerdote verbita de la Sociedad del Verbo Divino, acaba de obtener su doctorado en teología. Y el editorial Verbo Divino y la Universidad Pontificia de México han publicado su tesis doctoral, que es acerca de los salmos. Le pedí al padre Ludwig Malek que viniera hoy a este programa y también al padre Erick Moncada, ambos sacerdotes de brevitas, para que el padre Malek, ya doctor en Sagradas Escrituras, nos hable en torno a su tesis doctoral, que es el libro de los salmos. Y una nueva noticia, una buena noticia también añadida a esta. Hemos acordado con el padre Malek que esté aquí con nosotros en este programa una vez al mes, para hablarnos de diversos libros de las Sagradas Escrituras y al padre Erick Moncada también. Así que es una gran noticia, porque entonces este programa va a tener mucha sabiduría y mucho sustento en las Sagradas Escrituras. Y esperamos que una vez cada mes le estemos dando a usted, este despertando el interés por la palabra de Dios. Así que recibo con afecto al padre Ludwig Malek, al doctor Ludwig Malek. Bienvenido. Muchas gracias. También gracias por la presentación. El gusto de estar aquí. Gracias, padre Malek. Y recibo también con afecto al padre Erick Moncada, también sacerdote verbita de la Sociedad del Verbo Divino, que últimamente viaja mucho porque ahora están por abrir, ¿verdad, padre Erick? Una nueva librería Verbum en Monterrey. Monterrey, así es. Estamos tratando de llegar a la gente que nos busca también. Entonces, acercar el libro religioso, acercar toda esta variedad que tenemos es interesante para nosotros y abrir un poquito el despertar de lo que hablaba usted ahorita en la presentación. El despertar, tenemos que alimentarnos de esa palabra de Dios que poco a poco tenemos que ir rumiando también. Juan Pablo II, el Papa Viajero. Erick Moncada, el verbita viajero. ¿Cómo le hace? Porque está editorial, librería Verbum, en la Ciudad de México, en Avenida Universidad. Librería Verbum, en Guadalajara. En Guadalajara, en Avenida Conchita. Avenida Conchita. Sí. Y en unos días más, en Monterrey. En Monterrey, en Avenida Madero, esquina con Miguel Doblado. ¿Cerca del Cabrito? Ah, cerca del Cabrito, sí. ¿Cómo le hace, padre Erick? O sea, ¿cómo le hace? Pues la gracia de Dios es la que nos lleva y siempre, cada proyecto que vamos nosotros abriendo, vamos siempre con esa perspectiva de nuestro fundador. El fundador, acabamos de cumplir en estos días 60 años de presencia en México y nos motiva eso, el que nosotros podamos realmente soñar, soñar con llevar la palabra. Y el fundador era un aventurado, aunque nunca viajó, él quería evangelizar China, pero enviaba a misioneros y proyectaba todo por la misión. San Arnoldo Jansen. San Arnoldo Jansen. Y San Arnoldo lo manda usted a Guadalajara y a Monterrey. Y a Monterrey. ¿Cuándo abrirá Monterrey? A finales de febrero del próximo mes. Ah, pues ya, brevemente. Ya estamos. Padre Ludwig Malek, los salmos, ¿es la oración oficial de la iglesia o me vi muy atrevido? Claro que sí. Es una oración profunda, muy humana, muy cercana, una oración muy intensiva. Sí, podemos decir los salmos son poesía hecha oración. Por eso a veces nos cuesta entender el lenguaje de los salmos. No es fácil. Cada salmo tiene su historia. Cada salmo tiene su cultura y su teología. Y que cada salmo también fue compuesto para una cierta finalidad. Es una profundidad. Es una profundidad. Podemos decir que el libro de los salmos es el tesoro espiritual, tesoro de teología. ¿Quién los escribió? Bueno, Dios. Pero ¿quién movió el lápiz? Sí. Dios es el autor, es el origen y el autor, pero también si tenemos 150 salmos, tenemos muchos autores de diversas épocas, de diversas culturas. Sí, son muchos autores. Y podemos ver que los salmos, los 150 salmos, abarcan 800 años. Se comenzaron a escribir en el siglo X antes de Cristo y lo que sí tenemos, la redacción final hasta el siglo II antes de Cristo. 800 años y es algo considerable. Y para entenderlos no es tan fácil. Más fácil podemos entender las narraciones de los textos bíblicos. Porque las narraciones son textos más accesibles. Pero la poesía, con su lenguaje, con su símbolo, con su significado, como nos cuesta. Y se necesita para acercar el salmo, salmo a la asamblea donde se está proclamando. Hicimos algo de investigación. Nos ayudó el Padre Ludwig para introducir más el tema al libro de los salmos. En los salmos se distinguen tres grandes géneros. Los himnos, las súplicas y las acciones de gracias. En el género de los himnos su composición es bastante uniforme, pues todos comienzan con una exhortación a la alabanza divina. El cuerpo detalla los motivos de esta alabanza, los prodigios realizados por Dios en la naturaleza, especialmente su obra creadora, y en la historia, particularmente la salvación concedida a su pueblo. La conclusión repite la fórmula de introducción o expresa una oración. En ese conjunto de himnos se distinguen, por su tema, dos grupos de salmos, los cánticos de Sion y los salmos del reino de Dios. En el género de las súplicas o salmos de sufrimiento o de lamentaciones, no se cantan las glorias de Dios, sino que se dirigen a Él. Comienzan con una invocación a la que acompaña una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. En el cuerpo se intenta conmover a Dios, pintando la triste situación de los que suplican. Se le recuerdan a Dios sus antiguos beneficios, o se le reprocha porque parece olvidadizo o ausente. La súplica concluye con la certeza de que la oración es atendida y con un agradecimiento. En el género de las acciones de gracias, el agradecimiento se convierte en lo esencial del salmo. Tras evocar los males padecidos y la oración atendida, expresan su agradecimiento y exhortan a los fieles a alabar a Dios. La parte final sirve frecuentemente para introducir temas didácticos. El valor espiritual de los salmos radica en que fueron la oración del Antiguo Testamento, en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él y las palabras de que deben servirse al dirigirse a Él. Los recitaron Nuestro Señor y la Virgen, los apóstoles y los primeros mártires, y la Iglesia ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial. En la nueva alianza, el fiel alaba y agradece a Dios que le ha revelado el secreto de su vida íntima, que le ha rescatado con la sangre de su Hijo y que le ha infundido su espíritu. La Iglesia le damos un sentido ya cristiano, o sea, encontramos en los salmos contenido hacia Jesucristo, ¿sí? Sí, es cierto, es cierto. Sí, es la interpretación cristológica. Y eso hay que ver que las primeras comunidades cristianas que veían en los salmos, ya veían la presencia de Cristo, tal como es. Cristo en todas sus facetas. Es impresionante, porque hay que decir claramente que los salmos se proclamaban en las asambleas antes de la redacción de los evangelios. Entonces, los salmos ya nos dan a conocer el enfoque cristológico. Pero no solamente eso, también los salmos donde nos llevan a la vivencia. Quiere decir que también los salmos nos dan a conocer el enfoque eclesial, la comunidad. ¿Dónde más se interpreta la ser escritura? ¿Dónde se mejor interpretan los salmos? En la comunidad reunida. La comunidad que está dando agradecimiento a Dios, alabanza a Dios, o también que está suplicando, que está pidiendo. Entonces, es los salmos que tienen mucha, mucha fuerza. Y si podemos siempre ver que cada salmo es una pieza particular. Una pieza particular que nos está acercando cada vez más al misterio, al misterio de vida. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es ese salmo? Es el salmo 22. 22. Es una sorprendente descripción de la pasión de Jesucristo clavado en la cruz. Sí. De veras sorprende. Han taladrado mis manos y mis pies, tengo la lengua pegada al paladar, tú me hundes en el polvo de la muerte, me acorralan. O sea, vamos, tenía que suceder el acontecimiento cristiano para darnos cuenta que el salmo 22 habla de Cristo. Claro que sí. Y el salmo 22, cuando tiene su lugar específico, se proclama el viernes santo. Y ahí en esas palabras tan fuertes, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en la tradición hebrea, ahí es una petición que lleva a la finalidad. Dios mío, Dios mío, ¿para qué me has abandonado? Que no se pregunta solamente por la causa, ¿por qué me has abandonado? Sino la finalidad. Y la finalidad, la respuesta, es la Pascua. Ah. Para enseñar la gloria, para vivir el triunfo de vida, para gozar la salvación de Dios. Y antes de Cristo, los antiguos hebreos, ¿cómo lo entendían? ¿Cómo el pueblo en la esclavitud en Egipto? ¿Por qué me has abandonado aquí a Egipto? ¿Sí? Sí. No solamente el pueblo de Israel que vivía muchas experiencias. Las experiencias están presentes en los salmos. ¿Sí? A veces, también si nos un poquito nos molesta que estemos proclamando los salmos y se repiten y se repiten. Y todo eso es para entrar en ese proceso de la historia de salvación y para memorizar y también para dialogar. Uno que cada uno puede encontrarse en este camino de la historia de salvación. Como pueblo, como comunidad o también como persona. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Ajá. Al leer, al escuchar, al proclamar los salmos, nos estamos encontrando con experiencias de siglos que pueden ser como las de hoy. Exactamente. Por eso nos podemos identificar tanto con un salmo. Sí. Por eso podemos decir, esto es lo que me está ocurriendo a mí. Sí. Hoy. Hoy. Dios me está hablando a través de estas circunstancias. ¡Wow! Tengo que hacer una pausa. Regreso. Le preguntaré al padre Erick Moncada, que bien que sabe él de publicaciones, de ediciones, de librerías, todo eso. ¿Qué tanto son buscados los salmos por los fieles creyentes? ¿Por qué los buscan? ¿Qué obtienen de ellos? Una pausa. Regresamos y hablemos también, oiga, pues del rey David, ¿no? A quien se le atribuye la composición de algunos de ellos. Pues ya aprendimos hoy que se escribieron durante 800 años. Así que imposible que no solamente David escribiese todos. Volvemos con esto y con más. En el asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana. Y nuestro pozole, las cazuelas, sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta, pues en el asadero, cada comida es un banquete casi casi celestial. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8 mil títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro. Y por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México.